Bienvenidos a la clase de Profe Jota. El día de hoy vamos a resolver un problema aplicando el método del cambio. Muy bien, empezamos. Si a un número le agregamos 3, al resultado lo dividimos entre 5, al cosiente obtenido le diminuimos 5, a esa diferencia lo multiplicamos por 2, finalmente obtenemos 10. ¿Cuál era el número inicial? Muy bien, para resolver este problema aplicando el método del cambio, vamos a graficar unos cuadrados. Listo. Donde esto me indica que el primer cuadrado, el primer cuadrado es el inicio. ¿Sí? Este podría ser el inicio y acá estaría el final. Listo. Ahí está. Entonces, vamos a empezar planteando el problema. Luego, de identificar el inicio y el final, también vamos a hacer unas flechas curvas, de esta manera. cuadrado por cuadrado por cuadrado. Ahí está. ¿Correcto? Una vez colocados los flechas, planteamos los datos. Si a un número le agregamos 3, la palabra agregar significa más 3. Al resultado lo dividimos entre 5. Ahí está. Al cociente obtenido le disminuimos 5. A esa diferencia le multiplicamos por 2. Listo. Finalmente obtenemos 10. Como dice finalmente, colocamos un cuadro, un cuadrado donde dice final. Me preguntan, ¿cuál es el número inicial? Para poder hallar el número inicial, aplicamos la inversa de cada operación básica. Ahí está. ¿Cómo es eso? Si arriba tenemos por 2, la inversa de la multiplicación, que es la división entre 2. Si arriba me dice menos 5, abajo será más 5. Si arriba tenemos entre 5, abajo será por 5. Si arriba es más 3, la inversa de más 3 es menos 3. Una vez realizado la inversa, procedemos a resolverla. 10 entre 2, 5. 5 más 5, 10. 10 por 5, 50. Y 50 menos 3 es 45. Por lo tanto, respondemos, ¿no? Respondemos, RPTA. El número inicial, ahí está, el número inicial es 47. Muy bien, terminamos con el problemita, y no se olviden seguir en página, para un próximo video.